Hoy es un día histórico, estar acá y ensayar con la sinfónica. Esperanza, tentar al futuro con el corazón, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara. Color, esperanza, tentar al futuro con el corazón, vale más poder brillar que sólo buscar ver el sol. ¿Con qué? ¡Con el corazón! ¡Muchas gracias!